Chacolta, DMC nigga, breaker, throw that beat on nigga, let's go, yeah, sin nada Y que lo que es, problema, entonces damos problemas Si es cuestión de solo hip hop, te quedas sin tus carreras Que esto es uff, no vuelto, este es la grasa, la crema Chacolta, el asesino, el fucking jefe del sistema Y que lo que es, problema, entonces damos problemas Si es cuestión de solo hip hop, te quedas sin tus carreras Que esto es uff, no vuelto, este es la grasa, la crema Chacolta, el asesino, el fucking jefe del sistema Frenando aquí, ya está aquí, Chacolta en la avenida Yo voy a mí, me importa, a mí la voz se lleva vida Ninguno de estos wannabe va a impedir que siga O que prosiga, hacer lo que se me antoje, my nigga Que tú eres quien, papá de quien, panchita, tú estás loco Mi letra trae la radiación, te mutan si te toco Tú te dirás, ¿y este quién es seguramente un loco? Es que yo aquí poseo, ra, también mi cojo Suéltame con eso, porque ya estoy en el proceso De esto yo no me quito, estoy moviendo kilo y el peso Delante de este maestro, tú no vales ni medio peso Tú privando emojito y tú malita, traga mi queso, yo Esa ninfo manazo y quiere parte su U Si te metes en mi camino, te aseguro que quedas queso Tiguerón del gueto, controlando calle despierto Implantando respeto y si no te aquieta, te aquieto yo Que lo que, problema, entonces damos problema Si es cuestión de solo hip hop, te quedas sin tus carreras Que esto es UF, no bulto, este es la grasa, la crema Ya corta el asesino, el fucking jefe del sistema Y yo, que lo que, problema, entonces damos problema Si es cuestión de solo hip hop, te quedas sin tus carreras Que esto es UF, no bulto, este es la grasa, la crema Ya corta el asesino, el fucking jefe del sistema Toma tu rafagazo por estar hablando del loco En free se te dejamos y eso no estamos en el polo Bajo tan fogón, tengo Atari a la capa de ozono Y me vuelvo pa' tu side, cuando el tabaco enrolo Ando con unos sicarios que beben sangre pa' ellos en romo Y tengo unos mangrinos que se dan doy y se quitan el trono Ráfaga de plomo, te avalean pues tú eres demagogo No creo en nadie hoy, yo de mantelo palomo Vamos allá, vamos aquí, aquí están los que somos Y nos cogemos esa que tú si eres un loco Y nos cogemos esa que es guapa que los otros Y nos cogemos esa que es UF, con nosotros te agarramos Te amarramos, te dejamos sin pechuga Aquí somos carnívoros, no pasamos lechuga Si tú tienes tu coro, yo tengo mi tuya Si tú cantas te hacen bu, si yo canto me hacen bu, ya yo ¿Qué es lo que? Problema, entonces damos problemas Si es cuestión de solo hip hop, te quedas sin tus carreras Que esto es UF, no bulto, este es la grasa, la crema Ya corta el asesino, el fucking jefe del sistema ¿Qué es lo que? Problema, entonces damos problemas Si es cuestión de solo hip hop, te quedas sin tus carreras Que esto es UF, no bulto, este es la grasa, la crema Ya corta el asesino, el fucking jefe del sistema Bienvenides, Adiós Gracias por ver el video.